Y estuvimos en la inauguración, el aniversario de una revista muy importante de entretenimiento, cultura, noticias, bastantes cositas diversas de la revista Gente Rosa. Esto fue lo que pasó. Para Gente Rosa ha sido una experiencia maravillosa. Hoy cumplimos precisamente cuatro años de estar haciendo periodismo serio en el entretenimiento. En este momento consideramos que es un ítem que lo debemos abordar con seriedad. Es por eso que nos hemos dedicado en realidad a escudriñar las cosas positivas de la gente que trabaja en el entretenimiento. Bueno, con el apoyo de la Gente Rosa ha sido espectacular. Esta revista es una revista que motiva a la gente. Es una revista no de chismes, sino de buenos comentarios, de dar mucha motivación y ayuda mucho a la parte artística a crecer. A mí me fascina estar conectado con la gente, me fascina contarles lo que estoy haciendo, mandarles poticos ahí en arroba Andy Caicedo. Estamos en Twitter, así mismo en nuestro Instagram y en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!